La OfficeJet Pro 1830e All-in-One es una de las últimas apuestas de equipo de inyección de HP pensado para entornos profesionales o pequeñas oficinas con un volumen de trabajo inferior a las mil páginas impresas al mes. Como bien indican sus siglas, All-in-One reúne la funcionalidad de impresión, copia, escaneado y fase a color, todas ellas bajo el paraguas de las tecnologías ePrint y Wi-Fi, ya que también admite conexiones inalámbricas. Se les une la conexión USB y la de tipo Ethernet para aquellos que opten por su instalación dentro de una infraestructura de red o conexión directa al puerto de un router. A efectos prácticos, la impresora cuenta con función duples implementada de serie, para la impresión a doble página, y su bandeja de entrada es de gran capacidad, admitiendo hasta 225 hojas de tamaño A4 y 60 para papel fotográfico. HP destaca que es posible alcanzar velocidades de impresión de 18 páginas por minuto en negro y 10 a color. En nuestras pruebas conseguimos promedios de 11 páginas por minuto en monocromo y 4,6 páginas por minuto a color, confirmando que se trata de uno de los modelos más rápidos del mercado entre los modelos de inyección de tinta. La primera página es lanzada en apenas 12 segundos. La impresión de DIN A4 en calidad fotográfica conlleva un periodo de 5 minutos y 20 segundos. Podemos optar por la impresión sin bordes en papel, característica que algunos usuarios valoran positivamente. Si cambiamos a modo de escáner de documentos, dispone en la parte superior de alimentador automático para 35 hojas. Ayudándonos de la pantalla a color táctil, podemos fijar el destino de los trabajos escaneados, así como su formato, ya sea en PDF, en imagen JPG o bien en documento de Word con la aplicación de programa OCR para el reconocimiento de caracteres. Las velocidades en este sentido son de 4,5 páginas por minuto a color a una resolución estándar de 200 dpi. Podemos optar por un destino diferente al PC con las funciones de Scan to PC o Scan to USB. La E-All-in-One también es compatible con el servicio E-Print de HP, así como con otras modalidades basadas en la nube, como es el caso de Google Cloud Print, de manera que no se hace necesaria la instalación de software adicional en los dispositivos móviles. También con AirPlay para los usuarios de dispositivos iOS de Apple. Ayudados de la aplicación HP o LinkOne Printer Remote, podemos enviar documentos escaneados a la cuenta de correo o bien almacenarlos en la nube en lugar de ser impresos. Los ajustes del panel LCD son muy claros e intuitivos, con posibilidad de consultar el estado de los cartuchos, de realizar una limpieza de los cabezales o de gestionar su conectividad. También podemos extraer informes detallados de su uso por parte de los usuarios. Destaca el modo Echo, con el que la multifunción apenas consume energía y la posibilidad de optar por cartuchos XL de larga duración, con los que podremos cubrir una media de 1.500 páginas impresas antes de tener que reemplazar sus consumibles. Puedes ver el análisis completo y ampliado en nuestra publicación online de PC World.